Y estaba trabajando entre 12 y 16 horas por día, todos los días, los fines de semana, haciendo la joyería y también creando el contenido. ¿Vos el mes pasado creciste aproximadamente 60.000 seguidores? ¿Algo por el estilo? Sí, 58, poneré. Un momento en que dije, y si no es por la plata, ¿qué haría de mis días? Yo participé el Mundial de Monociclo. Corrí 10 kilómetros en monociclo, en Nueva Zelanda. Pusieron la bandera de Argentina en el estadio, por mí, porque el único argentino, yo aprendí a hacer armaduras medievales por internet, en un foro. El compartir lo que sé es una forma de, como de, de aini, de retribución. Yo seguía filmando videos hablándole a nadie. Tipo, miren, acá estoy. Y después eso quedaba en un disco rígido y no lo veía nadie. ¿Qué hay en el medio? Y, o sea, lo primero que pensé fue, no, estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a salir a la calle así? Hola, queridos. Espero que anden muy bien. Acá Chichito, bienvenidos a Chiche con Chichito. Hoy tenemos un invitado muy especial. Así que, Rigra, para que te puedas presentar, me gustaría preguntarte quién sos y qué haces. Buenas. Mi nombre es Rigra de Alvear. Soy joyero, fabrico joyería y creo contenido. Desde siempre disfruté mucho de mostrar los procesos de las cosas que hago. Y, bueno, eso devino en crear contenido para Instagram. Ok. Bueno. Creo que todo el mundo se está haciendo la pregunta, pero me la voy a guardar para después. Así se quedan con la intriga. Y soltame un poco más de credenciales. ¿Edad? ¿Estado civil? ¿Dónde vivís? Bueno, tengo 37 años. Estoy divorciado. De novio. Nací en San Martín de los Andes. Terminé ahí el secundario y me mudé a Buenos Aires. Estudié joyería. Trabajé como joyero muchos años. Y después un poco me tomé un tiempo sabático. Y construí domos. Hice como un poco de todo. Ok. ¿Y dónde vivís? Ahora vivo en Pilar, en Villarrosa. Estoy cuidando una quinta. Que son como 6 hectáreas. Tengo un bosque, una laguna. Es como vivir en el paraíso. Es por eso que sigo viviendo en Buenos Aires. Si no, me hubiera ido al monte. O hubiera vuelto a San Martín de los Andes. Me gusta mucho la naturaleza. Conecto mucho con la tierra. Y esto, como... Si estoy tan cerca de la jungla de cemento. Es porque tengo esta posibilidad de estar en el campo. Claro. ¿Y hay algún desafío que te presente el hecho de estar tan conectado con la naturaleza a la hora de crear contenido? ¿Estar así aislado? Bueno, el tema internet es un tema. Vengo quemando los datos del celular. Cargándole ahí a 10 gigas. El mes pasado le metí como 60, 70 gigas de datos al celular. Pero, felizmente, hace 10 días me llegó la antena de Starlink. Le agradecemos a Elon Musk por el sponsor. Ahora tengo internet satelital, así que debería funcionar un poco mejor el tema. Y después, bueno, el tema de estar conectado con la naturaleza. Yo soy de hacer muchas ceremonias. Y filmar a la vez que estar en presencia y en conexión. Como que en un principio siempre lo veía como cosas que no eran compatibles. Pero, con el tiempo y también con la intención, lo voy incorporando cada vez más. Y que el hecho de agarrar el teléfono y filmar o sacar una foto, como retratar ese momento, que no sea intrusivo, más bien que sea como algo natural y parte de lo que estoy haciendo, poder hacerlo y listo. Entonces, es una práctica. Y muchas veces dejo el teléfono por dos días y estoy ahí viviendo el presente y no saco ni una foto. Y en otros momentos logro como surfear la ola mientras voy contando los procesos o justamente redactando la historia. Ok. Y antes te pregunté, ¿qué hacías? Y ahora voy a hacer doble clic y te voy a preguntar específicamente a qué te dedicas. O sea, ¿cuál es el vehículo económico que te permite apagar dos días el teléfono y que nada explote por los aires? ¿De dónde sacás el sustento económico para mantenerte? Bien. Hace algunos años hice una apuesta al Bitcoin. Y la realidad es que mi sustento económico es el cripto y podemos decir que son ahorros. Pero de alguna manera ese es mi sustento, ese es como lo que paga mis cuentas. Después siempre trabajo, hago changas, fabrico joyería, eso tengo una tienda online donde tengo diseños por catálogo y también hago piezas a pedido. Pero eso es como un suplemento, pero no estoy corriendo atrás del billete para pagar las cuentas. Eso fue un... Eso sí que no me lo esperaba. Que me digas que con el perfil tan conectarse con el presente y naturaleza y estar aislado, que me digas, no, la pegué con el Bitcoin y por eso puedo mantenerme de esta manera. Tremendo. Eso sí que no me lo esperaba. Bien. ¿Y qué conexión ves entre la estabilidad de no tener que perseguir el billete y como seguir trabajando lo haces porque te gusta, porque tenés que sumar, porque no tenés para ir para siempre o porque... Pudiendo no trabajar, ¿por qué elegís trabajar? Esa es una mejor pregunta. Tengo que decir menos... Digamos que desde niño soy hacedor, maker. Siempre me gustó crear cosas. Empecé haciendo regalos, pero haciendo los regalos, fabricándolos. Ya sea tallar madera, origami, macramé, tejía, un gorrito. Siempre que quería demostrar mi cariño por alguien lo hacía a través de la creación de un objeto. Tal vez un dibujo, pero siempre era a través de una creación. Y bueno, al terminar el secundario, que fui a una escuela técnica, lo cual también me dio muchas herramientas. Pasé mucho tiempo en un taller. Eso me llevó a no querer estudiar una carrera convencional, de estar sentado leyendo libros. Si bien siempre me encantó leer fantasía, no quería estar estudiando. Así que encaré la joyería como profesión, como oficio, lo cual hacía que yo esté siempre sentado en un taller haciendo. Y eso lo disfruto. O sea, disfruto el crear lo que sea, arreglar, reciclo todo. No tengo, no sé, no tengo tacho de basura. Yo todo lo reciclo o lo reutilizo. Y entonces un poco dejando, a ver, en algún momento sí corría atrás del billete y estaba siempre intentando generar más. Dedicaba todo mi día a la joyería. Y sucedió durante la pandemia que la venta online explotó y mi lista de pedidos se hizo infinita. Y estaba trabajando entre 12 y 16 horas por día, todos los días, los fines de semana, haciendo la joyería y también creando el contenido. Porque era a través de mostrar cómo hacía las joyas y compartiéndolo en Instagram que la gente me pedía más joyas. Era como un círculo vicioso. Y bueno, de tanto, yo un punto que dije, no lo puedo sostener. O sea, no puedo seguir tomando nuevos pedidos. Y entonces como que dije, basta, cerré todo. Estuve como tres meses trabajando con cosas que tenía pendientes. Gente que por ahí me daba la joya de la abuela y me pedía esto, me lo podés arreglar, si podés hacerle algo. Yo no tengo apuro. Y el yo no tengo apuro quedaba en el fondo de un cajón para siempre. Porque después venía alguien que sí tenía apuro o que era más ansioso, que empujaba más y terminaba teniendo prioridad. O sea, como que se me volvía difícil. Y en ese punto fue que dije, basta. Y empecé un poco a prestarle más atención al Bitcoin. Porque yo había comprado Bitcoin y lo había dejado ahí guardado. Y yo seguía laburando y seguía comprando. Con mis ahorros lo llevaba todo a Bitcoin. Y un momento en que dije, y si no es por la plata, ¿qué haría de mis días? O sea, el posta era una época donde no iba a tomar un mate al parque. No veía el sol porque estaba en un departamento y no le pegaba el sol. Y por ahí pasaba una semana y yo no me había permitido juntarme con un amigo a tomar un mate porque tengo que laburar, tengo que laburar. No, estoy atrasado con los pedidos, tengo que laburar. Y de repente dije, che, así no quiero vivir. O sea, por más que esto me guste hacer, se convirtió en una condena. Y entonces dejé de hacer. Y tampoco me gustó dejar de hacer. Empecé a hacer otras cosas. Esto, me puse a construir domos. Y durante un año estuve viajando de obra en obra construyendo domos. Pero pará, te voy a hacer más preguntas sobre eso. Pero dejame entonces bajar a tierra. Vos el mes pasado creciste aproximadamente 60.000 seguidores, algo por el estilo. Sí, 58, ponerle. 58.000. 58.000 seguidores en un mes creando contenido, que es un montón. Y cómo disputan dentro tuyo la fuerza del quiero estar aislado, vivir tranquilo en un campo donde apenas tengo señal. Y por otro lado, tener 3, 4 millones de personas viendo a tu cara al mes en redes sociales. Y sobre todo teniendo en cuenta que tu apariencia es polémica y debes tener de todo en los comentarios. ¿Cómo se maneja esa conversación interna dentro de RIGRA? Y, a ver, la imagen así la llevo hace ya más de 3 años. Lo cual hace que lo que digan en las redes sociales un poco me resbala. Ya en persona recibí todo tipo de comentarios. De los buenos y de los malos. Y un poco me preparó para esto. Es cierto, recibí muchísimo hate en las redes sociales. También muchísimo amor. Y vos haces videos sobre joyería. O sea, no es que estás polemizando en un tema. Claro, pero la gente opina. A través de la pantalla opinan mucho más. Pero así también me sucede en la calle. Que hay gente que me dice, eh, loco, qué buen look. Y también hay gente que me dice, eh, ¿qué pasó? Te regalo una prestobarba, te quedaste sin batería. Hay de todo. Pero en las redes sociales, a través de la pantalla, muchos más se permiten opinar que tal vez en la calle se quedan en el molde. Y un poco el hecho de... A ver, yo soy del ego. Lo cual hace que... Que tenga la tendencia a llamar la atención, a ponerme en el medio, a... Bueno, soy fuego. Ahí el fuego. Y el fuego atrae. Si hace frío, la gente se acerca al fuego. Que entonces es un rol arquetípico. Siempre hay alguien que lo tiene que cumplir ese rol. En algún momento de chico, me molestaba cumplir ese rol. Me pesaba. Que me acusen de querer llamar la atención con lo que hacía, con lo que decía. Siempre tengo una opinión para todo. Hoy, más en equilibrio, puedo guardarme la opinión y escuchar a los demás. Tal vez en otra época, mansplaneaba a todo el mundo y me la pasaba opinando. Pero también hubo mucho tiempo donde me escondí. Me corrí de ese medio y me escondí en las sombras. Dejé de hablar, dejé de opinar, dejé de publicar en redes sociales. Y como que me guardé demasiado. Y no estaba cómodo en ese lugar tampoco. Como el ermitaño. Fui ermitaño por mucho tiempo. Y no estaba cómodo. Yo seguía filmando videos hablándole a nadie. Tipo, miren, acá estoy arreglando el techo. Voy a poner acá esto. Y después eso quedaba en un disco rígido y no lo veía nadie. O por ahí se lo mostraba a alguien porque le contaba que había arreglado el techo. Y le mostraba mi teléfono y me decía, che, qué buen video. Y eso lo publicás. No, no, lo hago por... No sé, por ignorancia. Claro. Entonces podemos decir que un poco los comentarios que tengan sobre vos en redes sociales no te afectan porque también estás acostumbrado a que te lo hagan en la vida real y ya tenés como la personalidad suficiente como para decidir qué haces. Y eso me lleva a preguntarte. Pregunta corta. ¿Rigra de qué se conforma? Rodrigo, supongo. ¿Y después? No, es Jorge. Jorge es el nombre del documento. Sí. Rigra fue un nickname en ICQ. Posiblemente vos no sepas lo que es ICQ. Pero antes del messenger de Hotmail, la red social... No, no, estamos hablando... Cuando yo tenía 14 años, no sé. Ah, ok. Los 2000. En el año 2000 existía esto que fue la primera aplicación de chat que era ICQ. Era una florcita y por ahí te mandabas mensajes. Tenías un número. Después de eso apareció un messenger con el Hotmail y el Hotmail Messenger. Pero de ICQ mi nickname era Rigra, que quiere decir Jorge en un idioma inventado. Pero desde aquella época que yo me juntaba más con mis amigos de internet que con mis compañeros de curso. Entonces nos llamábamos por nuestro nombre de internet. Y bueno, quedó Rigra. Mirá, qué interesante. Y era a pie para la pregunta de ¿por qué el look actual de Rigra? Bueno, también es algo que se fue madurando. La primera vez que me corté así la barba, hice un video para YouTube donde me saqué una foto todos los días durante como... No, no. Hace 10 años por ahí. Digamos, 2011. Te digo, yo creo que el contenido es de antes de que existan las redes sociales. Yo sacaba fotos y las subí a un foro antes de que exista el concepto de redes sociales. Para YouTube saqué foto por foto de mi cara durante tres meses por el crecimiento de la barba. Y después hice un stop motion de cómo crecía mi barba. Y cuando me afeité, para terminar el video, me fui afeitando de a pedazos y quedó una foto con media barba. Y esa era mi foto de perfil en Facebook. Pero fue solo un segundo. Y después, en este proceso de descubrimiento de esto que hoy te lo cuento así con tanta facilidad de decir, yo soy Leo, me pongo en el medio, pero también hubo un tiempo donde me corrí de ese lugar. Eso es un descubrimiento y es algo que hoy lo puedo ver y aceptar con tranquilidad. Pero también en su momento por ahí fue algo difícil de transitar. Siempre con una búsqueda espiritual, búsqueda filosófica. Siempre estudiando distintas escuelas de filosofía, de autoconocimiento. De estudiarse a uno mismo y conociéndome a mí, puedo conocer el universo. Y la barba, de alguna manera... Sí, sí, sí. La barba, de alguna manera, en un momento que estaba muy barbudo, estaba trabajando con una chica que me ayudaba con el marketing en las redes y me estaba por cazar. Y dije, para cazarme, me voy a afeitar. Un poco también el afeitado, el estar afeitado a ras, en una época lo usaba como forma de ser productivo. O sea, yo me levantaba todas las mañanas y me afeitaba y estaba siempre al palo. Era como una forma de... O sea, si voy a dedicar mi tiempo todos los días a afeitarme, mi tiempo vale oro. O sea, como lo encaraba de esa forma. Y a la vez, la barba requiere su cuidado. Pero es un poco más hippie, más desprolijo. Y yo también de muy chico me di cuenta que la gente te juzga diferente por cómo te ves. Si estás afeitado, peinadito, con un saquito, no es lo mismo que si estás todo barbudo, desarreglado y con ropa sucia. Por más que seas la misma persona. Como Mirta. Como también te tratan. Exacto. Y entonces yo me afeitaba el 100% para estar más presentable. Yo hacía un anillo de platino con brillantes y lo vendía en dólares. Y claro, la persona que me estaba comprando le compraba más a una persona toda arreglada que a una persona desarreglada. Que entonces por eso me afeitaba mucho. Después se me rompía ese ímpetu que por ahí me duraba un año o dos años y me dejaba crecer la barba y estaba más conectado con la tierra realmente. Más tranquilo, más disfrutando. Y entonces siempre esta dicotomía de me gusta esto y a la vez me gusta. O sea, como puedo ser productivo, pero cuando me pongo en productivo soy nazi. O sea, soy el general máximo. No tengo límite. Y cuando me pongo en hippie soy el vago, más vago de todos, que solo quiere estar tirado al sol. Y ninguno de los dos extremos me hacía bien. Así fue como... La civilización y la barbarie habitaban en vos. Todo el tiempo. Y lo hacen en cada uno de nosotros. Pero bueno, yo tal vez lo hice un poco más exteriorizado. Retomando, estaba trabajando con una chica que me ayudaba con el marketing. Hicimos una sesión de fotos porque necesitaba una foto para mi perfil. Y entonces le dije esto. Hagamos fotos barbudo, fotos con media barba y fotos afeitado. Y entonces hice con una camisa más hippie y barbudo. Unas fotos como bien desperolijo. Pero la foto al medio y la foto afeitado. Eso fue cuando me casé. Y pasó a ser mi foto de perfil en Instagram. Y escribí en Instagram unas reflexiones sobre el orden y el caos. Y cómo ambos habitan en mí. Y generé contenido con eso, pero de fotos. Y de nuevo, la media barba fue solo un ratito. Pasó el tiempo. Volví a tener una barba grande. Y estaba en esa secuencia de no saber para dónde arrancar. Ya había dejado de tomar pedidos. Estaba más tranquilo. Fue después de la pandemia. Y un día dije, ¿qué pasa si me das? Me afeito la barba y me dejo la mitad. Como justamente entre ser un hippie y ser un careta. O un extremista del orden y la productividad. ¿Qué hay en el medio? Y lo primero que pensé fue, no, estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a salir a la calle así? Y después dije, bueno, hay que probarlo. Y justo era equinoccio de otoño. Pero el equinoccio es, entre los solsticios, el punto medio. Entonces me tomé eso como una señal. Y dije, Rígara, anímate. Me afeité la mitad de la barba. Y salí a la calle. Fui, me junté con una gente que no me conocía. Un grupo de slackline, de cuerda floja. Y yo iba pensando, no soy un ridículo. No puedo estar así en la calle. Y cuando llegué, nadie dijo nada. Y yo me quedé como, nadie dijo nada. Claro, no me conocían. Yo creo que si me hubiera juntado con mis amigos, hubiera sido tal el bullying que me hubiera sacado la barba. Como me junté con desconocidos, no dijeron nada. Fingieron demencia. Yo también fingí demencia. Y dije como, bueno, se puede. Y bueno, esto fue hace tres años. En ese proceso, en estos años, pasó un montón de cosas. Y yo lo vivo como el equilibrio, realmente. Después descubrí que mi lado izquierdo es mi lado femenino. La energía siempre está localizada del lado izquierdo, lo femenino. Lo masculino, el lado derecho. Y como que fue tomando muchos otros, como muchas otras aristas, el hecho de ir por el camino del medio. Me recuerda todos los días que no es ni blanco ni negro. Siempre es un gris. Porque para que sea 100% blanco o 100% negro, solo un 1% el que es total. Ya si es un 98% negro y un 2% blanco es gris. Entonces hay infinitos grises entre los puntos extremos. Y tener eso presente me hace muy bien. Me lleva a siempre cualquier situación, poder equilibrarla, poder armonizarla. Y está bueno. Por ejemplo, otra cosa. Y déjame preguntarte. Dale. Sí. No, bueno, está bien. Te tomo la palabra porque te gusta hablar. Y tengo muchas cosas que hacerte. Así que no me gustaría irnos a las tres horas de conversación. Me gustaría preguntarte de dónde nace la necesidad del rigra que hace tres años vive un poco más solo, conectado con su lado civilizado, con su lado de barbarie. Te dejando de lado el empresario de la joyería, pero al mismo tiempo, aprovechando el momento y juntándose a tomar un mate con un amigo, ¿de dónde nace la necesidad de crear contenido? ¿Por qué rigra crea contenido? Buena pregunta. Y esto es un poco lo que, si vamos a los orígenes, yo sacaba fotos. Es más, antes de que existan las cámaras digitales, yo escaneaba las cosas. O sea, con un escáner, yo hacía una pulsera, lo ponía en el escáner y lo escaneaba. Y eso es lo que subía a las redes. Yo aprendí a hacer cota de malla. Ese fue mi primer trabajo con metal, las armaduras medievales. Yo aprendí a hacer armaduras medievales por internet, en un foro. Y entonces yo pasaba mucho tiempo en ese foro aprendiendo y a la vez compartiendo. Porque si bien yo era un aprendiz, había gente que empezaba a aprender después que yo. Y por ahí yo lo podía ayudar. Entonces yo sacaba fotos y las subía para ayudar a los demás. Y como yo siempre aprendí por internet, o sea, como siempre que quise saber algo lo aprendí en internet. El compartir lo que sé es una forma como de aini, de retribución a esto que es una fuente infinita de conocimiento. Entonces yo aporto mi parte. Claro. Siempre me gustó contar historias también. Y entonces por ahí es contar la historia de lo que estoy haciendo. Ya sea un tambor, ya sea una joya. O ahora estoy armando un motorhome en un colectivo. Y claro, bueno, hoy voy a lijar el piso. Y entonces cuento la historia de cómo elijo el piso. Bueno, más que esto, más que el crear contenido, yo lo siento como un contar historias. Y por ahí algo que hice durante mucho tiempo fue subir historias a Instagram, pero no publicaciones. O sea, hubieron como dos años donde yo no publicaba nada, pero subí historias. Historias, historias, historias. ¿Historia como formato? Sí. Para hacerle bien la distinción entre contar historias y subir historias. Exacto, sí, sí, sí. Yo contaba historias a través de las historias, el formato historias de Instagram. Y siempre recibía ese comentario. Qué buenas son tus historias. Y un poco eso se lo llevó el viento, porque las historias duran 24 horas y solo entretenía a mis seguidores. Nunca alcancé más audiencia y me ponía límites propios, como decir, para hacer una publicación, para hacer un video, tengo que editar. Necesito una cámara mejor, necesito un micrófono mejor. Entonces el formato historias me permitía relajarme un poco más, jugar un poco más. Y con esa excusa, todo eso se lo llevó el viento. Claro. Y Elira, ¿tienes algún plan para canalizar toda esa nueva atención que captaste gracias a tus redes sociales? ¿Cuántas personas alcanzaste el mes pasado, sabes? Algo de dos millones y medio. Dos millones y medio de personas y subiste 48.000 seguidores en un mes. ¿Cuál es tu objetivo con esa audiencia? ¿Lo vas a transformar en un recurso económico? ¿Vas a aprovechar esa atención para algo caritativo? ¿Vas a aprovechar esa atención simplemente por el mero hecho de querer devolver tu aporte social? ¿Qué planes tenés con esta nueva herramienta que tenés a tu disposición? ¿Y en qué la pensás transformar? Mira, la realidad no lo esperaba. Me puse cuando empecé ese mes a subir contenido, me propuse, bueno, voy a subir 10.000 seguidores. Y dije, no, es mucho. Poné 5.000. Así como, vamos tranqui, así los cumplimos los objetivos. Y la realidad es que nunca me esperaba que el crecimiento sea tan exponencial. Un poco lo que estoy haciendo ahora es publicar las joyas que hice en el 2019. En este afán de contar historias, yo compilé, o sea, saqué fotos y, no me sale la palabra, capturé el proceso de todas las joyas que iba haciendo. Y nunca lo publiqué. Entonces arranqué esta nueva etapa, que así como esta, muchas veces arranqué momentos de subir y después perdí el impulso. Arranqué con joyas del 2019. Que entonces, de alguna manera, todo el B-roll, todo el contenido, ya es del pasado. Y que entonces por ahí me piden, oh, ¿cuánto vale esa pieza? Tipo, no, amigo, eso es algo que hice hace 5 años. O sea, no está a la venta. Ni lo volvería a hacer, tal vez, porque hoy no me representa. Pero como no lo hice con el objetivo de vender, más bien con el objetivo de cumplirle a ese rigra del pasado, que se tomó el tiempo y la dedicación de sacar esas fotos y de filmar esos videos. Me pasa que... Ok. Me gusta que lo digas como un compromiso personal, pero al mismo tiempo es costo hundido. Es como, che, ya lo había hecho, así que lo tengo que aprovechar. Pero estoy seguro de que no lo hiciste solo por el costo hundido. Capaz, eso fue como la primera intención. Pero hubo algo después que haya cambiado, ahora que decís, ok, lo hice por ese B-roll, pero ahora me quedé sin B-roll y ¿con qué voy a seguir? No, estás loco, tengo 100 proyectos más de B-roll. O sea, y no solo eso, en el medio, cuando construí domos y viajé, me compré un dron, o sea, tengo, no sé, 600 gigas de dron que nunca publiqué, que nunca... O sea, como un poco el costo hundido. Y también tenés un montón de videos también de colectivo que estás transformando, ¿no? Del colectivo también, que ahí me abrí otra cuenta, porque en algún momento me pasó con la cuenta de joyería que la gente me seguía por mi joyería. Y entonces yo quería abrirme un poco más, y esto estaba haciendo un domo, y por ahí no tenía nada que ver con el nicho. Pero, si bien hay gente que me sigue porque le gusta lo que cuento, la forma que lo cuento, más allá de la joyería, había esto, me pasaba que había un montón de contenido que nada tenía que ver con las joyas. Por ejemplo, yo, organización de maricondo, lo que es administración de tiempo, y yo siempre trabajé con pomodoros, o sea, tengo como un montón de otras cosas que nada tienen que ver con la joyería. Y por eso me abrí otra cuenta de Instagram, pero de repente empecé a enfocarla en el colectivo, y entonces ahí frené y dije, no, esperá, porque si hago que esta cuenta sea de cómo camperizar un colectivo, tampoco, o sea, si la nicho demasiado, tampoco me va a entrar todo lo otro. Entonces, frené. Y mi idea es que esa sea mi cuenta personal, y a la cuenta de joyería le voy a cambiar el nombre. Hoy es Rigred Alvear. Quiero hacer una marca de joyería, El Ojo de Chamán, donde no sea mi cara la portada de la joyería, sino que yo sea el joyero que tiene esa marca. Y entonces, de alguna manera, la gente no está esperando que sea yo el que hace todo, el 100%. Durante la pandemia yo era el hombre orquesta, hacía el diseño, hacía la joya, hacía el contenido, lo subía a redes, hacía la facturación, lo llevaba al correo, hacía todo. Hice el diseño gráfico de la página web, o sea, hasta hice mis tarjetas personales, las estampé a mano con una Minerva. O sea, el hecho de poder hacer, en vez de delegar, como, ¿qué es artesanal? Artesanal es cuando lo hiciste vos, o si vos tenés la máquina. O sea, como, hay un montón de cuestiones que me llevaron a querer hacerlo todo y eso me fundió. Entonces hoy como que me alejo un poco y busco delegar. Hoy tengo joyeros que trabajan conmigo, entonces yo le mando un mensaje, le digo, Mars, haceme tres de estos y yo sé que los hace como a mí me gustan y al tiempo en el que nos ponemos de acuerdo. Pero una venta no implica que yo tengo que salir corriendo a hacerlo, sino que se trabaja con stock. Y entonces, bueno, esta nueva audiencia que llega, de alguna manera, se canaliza en más ventas de joyas. Pero a la vez, realmente, yo estoy haciendo el contenido para cumplir conmigo y para publicar ese contenido. De alguna manera, encuentro que muchas veces a la gente le gusta lo que digo. Me piden un consejo, me piden un punto de vista. Siempre me gustó solucionar problemas de cualquier índole. A mí alguien me viene a contar un problema y yo estoy pensando soluciones. Hay gente que no le cae bien porque lo que quieren es un oído, en silencio. Yo soy resolvedor, resolutor de problemas. Entonces, cualquier cosa que me cuentan al toque, estoy pensando posibilidades. Es como verlo del otro lado y como, y digo, de esconderme mucho tiempo en las sombras y quedarme callado. Como que no estoy compartiendo eso con el mundo. No sé. Me pasó, por ejemplo, en medio de esto de generar joyería y las historias de joyería, yo tenía un lombricario en mi departamento, hacía compost. Y las historias que más reacciones tenían era cuando mostraba el compost. Y hubieron, yo creo que más de 10 o 20 personas que me han dicho, yo tengo lombrices y hago compost porque vos me inspiraste. Y eso a mí me llenaba mucho más de amor y de felicidad que por ahí vender una joya o que me digan, ay, me gusta tu anillo. Y justamente nada tenía que ver con la joyería. Pero yo soy un hijo de la tierra y siento que vivir en conexión con la tierra es la forma hacia el futuro. Vivir en armonía como humanidad. No importa ni las fronteras, ni la religión, ni el país, ni la edad. Lo que importa es que somos todos uno con la tierra. Y poder compartir esa visión, lo cual no implica que vivo en una choza en el monte. O sea, tengo internet, tengo un teléfono último modelo y tengo un dron, pero estoy en armonía con la tierra. Y tenés Bitcoin y estás en armonía con la tierra. Claro, pero poder usar eso, o sea, como hay un mantra de otra marca que dice hacete escuchar haciendo. Él es un maker también, que su mantra es hacete escuchar haciendo. Y me lo repito muchas veces, o sea, como hay que hacer para hacer una diferencia. Es a través del hacer. Y a la vez es como dando el ejemplo. Porque, o sea, yo composto. Y la gente... Sí. Déjame que te haga una pregunta que tengo muy cargada de expectativa. Creo que me adelantaste algo por WhatsApp, no sé si te viste otros capítulos. Pero me gustaría que me cuentes algo random sobre vos. Algo que no dirías en una llamada grabada. Algo que la gente diga, wow, eso sí que no lo esperaba. Pero, a ver, diría cualquier cosa en una llamada grabada. La realidad es que, a través de aceptar lo que soy, con todas sus luces y sombras, es que te puedo estar tranquilo. Pero bueno, ahí volviendo al WhatsApp, yo participé del Mundial de Monociclo. Corrí 10 kilómetros en monociclo. En Nueva Zelanda, estaba de viaje en el 2010, creando contenido para un blog. Escribíamos un blog con un amigo. Y entre esas cosas, yo tenía la ilusión frustrada de andar en monociclo. Me había comprado un monociclo en Buenos Aires y nunca lo había aprendido a usar. En Nueva Zelanda... Que para quien no sepa, un monociclo es un asiento y una rueda que se suele usar para hacer malabares en una esquina. ¿Vos corriste 10 kilómetros en monociclo? 10 kilómetros. En Nueva Zelanda me compré otro monociclo con la ilusión de aprender a andar. Y no lo usaba, no aprendía a usarlo. Y de repente vi que se hacía el Mundial del monociclo en Nueva Zelanda. Y me inscribí sin saber andar en monociclo. O sea, había un montón de otras pruebas mucho más complejas. Eran dos días, era como un festival de monociclos. Dije, yo tengo que participar. Estoy en Nueva Zelanda, tengo un monociclo. Tengo que participar. Así que me anoté para correr 10 kilómetros. Para mí, para mí. Eso fue la zanahoria. O sea, me puse entre la espada y la pared. Dije, bueno, o aprendés o aprendés. Así que estuve entrenando para... Voy a representar a mi país. Tengo que estar a la altura. Pero aprendí con la obligación de participar. O sea, siempre hijo del rigor. Nunca aún hacerlo por el gusto de hacerlo. Aprendí a andar en monociclo para correr esos 10 kilómetros. Y lo logré. Pusieron la bandera argentina en el estadio. Por mí, porque el único argentino. Totalmente random. Sí, sí. Ganaste el premio al más random de Chichi con Chichito. Te lo anticipo. No creo que haya otro que te supere. Pero te mantengo al tanto, de todas maneras. Deida, me gustaría comentarte desde tu más de 10 años de experiencia creando contenido en todos los formatos. Y estos últimos, tal vez, pocos años, ya más adaptado a Instagram y a mis redes sociales. Pregúntate cuál sería tu consejo, tu mejor consejo para alguien que está iniciándose en el camino de crecer su marca personal. Que tal vez ya la tiene, pero la tiene estancada. O que ni siquiera tiene una marca personal. Y dice, yo quiero crecer. Como tu objetivo es decir, quiero crecer 5.000, 10.000 seguidores. Que igual para vos podría sonar chico, pero es algo convicioso para muchas personas. ¿Qué les recomendarías para apuntar a 5 y caer en 50? Que hagan. Que hagan, hagan y hagan. Es a través de fallar que aprendemos. Y entonces, otro mantra que me repito muchas veces es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y por buscar la perfección, tal vez dedico mil horas a algo que no lo vale. Y que solo yo noto la diferencia. Eso puede ser en una joya, puede ser en un video. Porque tal vez uno se vuelve loco con la transición y que el sonido es justo. Y que después la persona lo ve en silencio. Y uno estuvo dos horas haciéndole efectos de sonido. Entonces, o sea, como partir de la base de que hay que hacer. Y solo a través de hacer uno puede mejorar. Y por ahí el otro día veía en mi Instagram que, claro, tengo 500 y pico de publicaciones. Pero si te vas al inicio de mi Instagram, que es hace, no sé, 13 años, 15 años, no sé hace cuánto es. Y yo subía fotos que ni siquiera eran de joyería. O sea, y de alguna manera, mi primer video viral fue en Facebook, antes de que exista Instagram. Que tuvo 5 millones de reproducciones. Y esto fue hace 10 años. De los cuales no hice ninguna venta. Porque fue viral en México y la gente me pedía cosas. Y yo no hacía envío internacional. Me pedían el anillo y yo no tenía. No tenía tienda online, no tenía nada. Y yo dije, che, de nada sirve hacer videos si no tengo la infraestructura. Para después poder convertir esos views en ganancia. Pasaron 10 años en el medio hasta que volvió, volvió a tener un video viral. Y digo, la única forma es hacer. Y nunca uno va a estar contento. Te grabás y decís, ay, mi voz se escucha mal. Se escucha como se escucha. O sea, como eso es sacarle las capas a la cebolla. Y solo a través de hacer, uno se va a hacer mejor. Y ya sea que no sabés editar video, no importa. O sea, como compilarlo y de repente, no, necesito una cámara mejor. No, con tener más luz vas a lograr un mejor video. Y es un poco sacarse todas esas ideas de necesito algo mejor. ¿Con qué equipo llegaste a tus, actualmente, casi 60.000 seguidores? O sea, ¿con qué tecnología contás? Tengo un Samsung S10. Que este es del 2000... El S10 es que es del 2019. O sea, un teléfono del 2019. Grabándome con este, hice todos los últimos videos. Ahora tengo un S24 que me compré. También Samsung. Último, el último modelo. Pero como no le pude enchufar el micrófono. Y de repente, entré en esa misma de carencia. Es decir, no, necesito un micrófono nuevo para usar el teléfono nuevo. Porque la imagen, porque... Dije, esperá, esperá. Si ya tenés un teléfono que filma bien. Y usé el teléfono viejo y... O sea, como realmente lo solucioné. ¿Podría haberlo hecho con una mejor imagen? Podría. ¿Es necesario? La verdad es que no. Te hago una interrupción. Por fin llegué al final de tu Instagram. Y tu primera publicación es de hace nueve años. Nueve. Haciendo desde entonces. Sí, 13, 14. Bueno, pero ya cuando me dicen tantos años, la percepción es muy difícil. Yo, en ocho días, cumplo un año creando contenido. Bien. Bien. Pero ¿cómo creando contenido? Perdón. Creando contenido de Reels en Instagram. Creando contenido, llevo desde los 16, tengo 22. Exponiéndome a la cámara. Pero con una estrategia orientada a crecimiento, llevo 367 días. 357 días. Bien. Bien, bien. Bueno, sostenerlo es lo difícil también. Que entonces si volvemos a la pregunta de qué le recomendaría a la gente, es que haga, pero que haga a un ritmo sustentable. Algo que me pasó mucho con esto, cuando me pongo en este, que hace de todo, no lo puede sostener. Tira un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año y después, tipo, se quema. Quiere todo lo contrario. Y en el fondo, lograr algo que sea un hábito, incorporarlo y llevarlo como parte de tu vida, termina siendo lo más orgánico y lo más sostenible en el tiempo. Que un poco es lo que busco ahora. Hice, creé contenido durante un mes, todos los días, y me saturé para cumplir con ese objetivo. Estuve sentado en la computadora, todos los días no hice más nada. Mi única prioridad era escribir guiones, grabarme, editarlo. Mis guías de todo un mes giraban alrededor de eso. Que entonces digo, bueno, ok, voy a publicar día por medio. O sea, como, al menos hasta que pueda delegar la edición. Como, hasta que lo pueda hacer más sustentable el hecho de publicar todos los días. Publicar menos. Pero a la vez, publicar algo que sea compatible con la vida que quiero vivir. No entrar en una aborágine donde tengo la obligación de estar sentado en la computadora cuatro o seis horas por día para seguir creciendo. Digo, el crecimiento te lo da la constancia. Y esto, hice una maratón ahora, que sería un sprint, porque le metí fuerte durante un periodo de un mes. Pero yo sé que así, si le meto un año así, me muero. Es bueno. Y, Riga, me gustaría hacerte una pregunta ya para redondear. Y es que sé que muchísima gente, después de escuchar esto, se va a sentir identificado con vos. Con una de, por lo menos, todas tus alistas, porque presentaste muchas. Eso estuvo bastante divertido. Y mi pregunta sería, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser un poco más cómodos? Que se afeite media barba. Que se deje la mitad de la cara lampiña y la otra mitad peluda. Claro. De alguna manera puede sonar irónico, pero es cierto. A mucha gente me dice, uh, ¿sabés que siempre lo quise hacer, pero no me animé? Yo lo hice. Yo tengo la foto en pandemia, que me afeité la mitad de la cara con mi papá. Estuvimos hace un par de días así, como en, no sé, una rebelión pandémica. Pero, pero él no fue con ningún interés más que hace gracia. Pero bueno, de alguna forma, él, o sea, es vivir tus convicciones. Y es esto, yo vivo el camino del medio. Y de alguna manera, le pido a la gente que me rodea, si ves que no estoy en el camino del medio, avísame. O sea, como, decime lo que me tengas que decir, por favor. Porque, viste, muchas veces no te quieren decir las cosas que duelen o... En definitiva es... Ahora, dejame que te construya la pregunta al revés. Si alguien quiere ser como vos, ¿qué le dirías que no haga? Que no sea feita y la mitad de la barba. Porque no es solo una barba. Digo, que sean genuinos, que sean auténticos, que busquen adentro suyo. Pero, ¿qué les hace vibrar? A mí me pasó cuando dije, yo estaba atrás del billete. Y dije, si no tuviera que ganar plata, ¿qué haría? Y las únicas cosas que se me ocurrían eran negocios. O sea, solo pensaba, ah, bueno, podría transformar esto en plata. Y entonces volvía para atrás y decía, ¿qué hago si no es por plata? Y había una cosa recurrente que venía, hacer snowboard. Yo, como me creí en San Martín de los Andes, en la montaña, pasé mucho tiempo haciendo snowboard. Pero, mirá cómo es que cuando me dediqué a viajar y me fui al sur, terminé dando clases de snowboard. O sea, una vez más lo convertí en trabajo. Y entonces me pasé todo el invierno en la montaña, pero dando clases. Me encanta dar clases, me divierte la gente, me divierte enseñar, me divierte transmitir. Pero me encontraba con la montaña toda nevada, espectacular. Y yo, anclado a un principiante en el plano. Y decía, una vez más, Rigra, caíste en ir atrás del billete. Yo fui ese principiante en esquí en San Martín de los Andes. Así que me hubiera encantado tener un Rigra de profesor. Pero un poco, o sea, como el tema es ese, escucharse a uno, ¿qué es lo que te hace vibrar? O sea, realmente, y esa pregunta es, si no fuera, si no hubiera, si no existiera el dinero, si estuviera todo solucionado, ¿a qué le dedicaría mi tiempo? Y todavía hoy me lo pregunto. Pero al menos tengo ya más respuestas. Que es esto de estar tranquilo, estar en la naturaleza. Me gusta mucho el fuego, me gusta estar al servicio, ayudar a los demás. Y un poco es eso, el no planear demasiado para darle espacio al universo de que me sorprenda. Con una agenda muy apretada, terminás rechazando un montón de oportunidades porque no entran en tu agenda. Y a la vez, tener una agenda. Porque si no tenés una agenda, terminás perdiéndote un montón de oportunidades porque pasaron por el lado tuyo y no las supiste. Y no estarás listo. Muy bueno, muy buena respuesta. Entonces, eso sería todo por este encuentro. Muchísimas gracias por aceptar y dedicarnos a una hora de tu tiempo. Y varios gigas de tus datos. Y tenés el espacio para saludarte de la audiencia. Muchas gracias a todos por llegar a este momento. Bueno, gracias Chichito por convocarme. Gracias por todo tu contenido. La realidad es que es una inspiración. O sea, cuando encontré tu cuenta, fue como... Che, loco, esto es lo que necesito. Y yo me acuerdo que te escribía y vos me decías... Y ponete a editar, bro. ¿Qué te detiene? Ah, ya lo sabes todo. Acelo, me decías. Y yo decía... ¿Por qué me decís las cosas tan directas? Yo quiero ayuda. No que me digas la realidad. Me acuerdo que me dijiste... Tengo como 2.000 horas de material y quiero hacer videos. Acelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, como me dijiste justo lo que no quería escuchar. Pero la realidad es que... Es que sí, sí. Hay que hacer. Y es la única forma. Y bajarse la vara. Uno se quiere comparar con... Yo lo veo a Casey Neistat y digo... Uy, sí, quiero hacer los videos de Casey Neistat. Es el mejor del mundo. O sea, es el que inventó el estilo. Entonces, nunca voy a hacer Casey Neistat. Pero puedo hacer mi versión. Sudaka. Claro, o sea, nunca vas a ser el mejor en el juego de Casey. Pero podés ser el mejor en tu propio juego. Exactamente. Así que bueno, gracias por el espacio. Gracias por tu tiempo. Y gracias a todos los que... Los que también ven esto. Y... Y ahí hay que meterle. O sea, la única forma es hacer. Hacer, hacer y hacer. Así que... Un flexing de bíceps para cerrar. Y nos vemos en el próximo episodio de Chiche con Chichito. No, no. No, no. No. No.